Oye sapito, ya casi llegas Otra vez, ya voy a llegar Ay, espérame La buena pelotita exclusiva Ay, me autogolpeé ¿Cómo que te autogolpeaste? Ay, ya casi llegas sapito, te la vayas El original show del manito de la tele y mascarín Recuerda que llevamos al dinosaurio El robot Lola la dragona El sapito La bufona Y los peluchipower Contamos con todas las medidas de prevención Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla O envíanos un whatsapp Recuerda, somos tu mejor opción Eso, porque ustedes nos pidieron que vamos a jugar en el juego ¿Verdad que si sapito? Si manito Tengo elección Y ahora me va a tocar jugar con sapito ¿Verdad que si? Si, oye Yo soy el verde porque soy el sapito Ah, si, si Hay que recordarles que el sapito Porque es el verde El sapito Y yo soy el rojo Corazón Para que no se lo vayan a perder porque va a ser muy padre ¿Verdad que si sapito? ¿Verdad que si sapito? No quiero empezar Esto se va a poner fe A ver, vamos a comenzar A la cuenta de 3, 1 y tiempo Aquí voy, aquí voy A ver, a ver, a ver, a ver, eso A ver, ahí voy Ahí está tu héroe No, me mandaron a volar ¿Cómo vas, a ti? Ay, no, manches, tope con algo Me están aventando como pelotas no explosivas ¿Cómo que pelotas explosivas? Te lo juro, ¿tú cómo vas, a ti? Yo aquí ando chocando, pero ahí la llevo Creo que vamos bien, vamos muy bien Ay, no manches, otra vez No me dejan pasar No me dejan pasar Nunca te cansas de equivocarte Ay, ¿qué me pasó? La pista por no hacer más Oye, tú vas muy adelante Ya voy a llegar, hermanito Llegué a la última El resultado fue como así Muy bien A ver, dale, le puede volar Y no puede ser, decaí A ver, otra vez Ande, ande, choqui, choqui A ver, ahí voy yo Pelotita exclusiva A ver Y ya crucé Y ya que Y ya que A ver, vamos a esperar a la chica Vamos a esperar a los demás compañeros Para que se termine esta ronda Por mí te lo recordamos Que le den de gusta A nuestra página de Facebook Que es Manito y más cari Los Manitos ¿Verdad que sí, Capito? Así es Ahora sí, ronda terminada Vamos a ver si clasificamos Capito Pasamos, manito Te dije Vamos a ver la siguiente pista Que nos toca La de la vez pasada Uy, no, ya sí está bien peligrosa A ver Ah, que él dice que solo son obstáculos Y corre hasta la meta ¿Qué dijo, Manito? Es que yo, yo puedo leer Pero despacito ¿Cómo que despacito? Sí, como que así Como que C, S, S, S Veinte minutos después Tu, tu, oiga La de, Zapito Te la vayas, eh A ver, ahora sí Vamos a ver Vamos a esperar a que se conecten los demás ¡Bua! ¡Está enorme, Zapito! Te iba a decir Quién la de la vez pasada Pero no se parece Se parece Pero no es A ver, vamos a ver Vamos a poner mucha tensión Y que comience Tres, dos ¡Una! ¡Vamos! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Bua! ¡Las pelotas gigantes! ¡Ya a los lejos! ¿Ya lo viste, Zapito? ¡No manches! ¡Cuidado! ¡Me estás tratando a volar! ¡Ay, mi hija! ¡Tú me voy aquí, voy! ¡Ahí, ahí voy! ¡No manches! ¡Tengo aquí a un amigo! ¡No, no son amigos! ¡Aquí todos somos enemigos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso me ha dolido, eh! ¡Eso me ha dolido! ¿Cómo que somos así enemigos? ¡Sí! Porque tenemos que llegar en primer lugar para tener... ¡Bueno manches! ¡Uf! 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 ¡Esto es exclusiva! ¡Ay, me autogolpeé! ¿Cómo que te autogolpeaste? ¡Ay, ya casi llegas, sapito! ¡Te la vayas! ¡Cuántos puntos hiciste! ¡Hice! ¡No vi así que todo! A ver, a ver, abrime este ladito ¡Pero que hice 20 puntos! A ver, ¿y yo? ¡Ah! ¡Esto es 8 puntos! ¡No! ¡Tenían poquillas tus puntos, manito! ¡Hay que esperar a los demás compañeros! ¡A que lleguen a la meta! ¡Mientras, hay que recordar a Cecilia Roche! ¡Que nos sigan, perdón, en nuestro Instagram! ¡Que es ManitoMascarín! Todo pegado, ¿eh? ¡Mascarín! ¡Es con K! ¡Nuestro Instagram! ¡Para que vean todas nuestras historias! ¡Ay, vamos a ver si clasificamos! ¡Ay, no manches! ¡Ay, mira! ¡Chacan mis trajes! ¡Chacan mis trajes! ¡No manches! ¡Sí! ¡Se clasificamos la siguiente ronda! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Ahora sí viene lo chido! La siguiente ronda es... ¿Cuál será la siguiente ronda, niños? ¡No manches! ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? A ver que los tosos del suelo caen, lanzan superpelotas a tus rivales para... ¡Ah, ok! ¡Esto no es una carrera! ¡Es como que aventarnos las superpelotas explosivas para tirar a nuestros contrincantes! ¡Ah, ok! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer un trato! ¡Vamos a ser compañeros y amigos! ¡Y hasta el final si quedamos! ¡Tú y yo! ¡Buenos! ¡Está bien! ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso! ¡Ay! ¿Quién creen que gane, niños? ¡No sé! ¡Pero se me hace festejo! ¡Estamos complicados! ¡No! ¡Ay! ¡Luis Carrera es como que más mochita! ¡A ver, a ver! ¡Dame! ¡Oh, no, no! ¡Mate a bola! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No agarro ninguna pelotita! ¡Agarro una pelotita, sapito! ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Ah! ¡Me la ganaron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Ten cuidado! ¡No te voy a sacar! ¡Ay, ay, ay! ¡Recuerda que el piso de repente se va a estar cayendo! ¡Eh! ¡Ay, sapito! ¿Cómo estás? ¡Ay, Emily! ¡A ver, a ver! ¡Cómo voy! ¡Ay! ¡Manito! ¡Me están ganando las pelotitas! ¡Uy! ¡Ponte el tiro! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Van a morar a alguien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Selí volando! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Nas! ¡Que te tiraron! ¡Qué! ¡ совет! ¡Predo! ¡What! ¡Qué osu! ¡Predo! ¡Andles! ¡Lo he ganado! ¡Así te lo que estoy huequio! ¡Ay! ¡No manches! ¡Me pongo más nerviadora! ¡Ay, más nervioso! ¡Hay un panelcito! ¡Aquí deshot! ¡Predo! ¡No! Ay, 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 me ando cayendo solo Ustedes que creen? Que Zapito pueda ganar? No! Que pueda eliminar a todos? No! Si, lo voy a lograr! No! God, please, no! Ay, ay, me ando cayendo Cuidado, Zapito Bueno, manches, cada vez me pongo más nervioso, manito Oh, my God, esto va a ser épico, papus Todo depende de tu Zapito, porque pilla Ay, ay Échame poras, manito Vamos! Yo necesito amor, comprensión y ternura Ay, ay, no manches Ponga el Zapito, Zapito Oh, oh, manito, se está cayendo el piso No, no te vayas junto con el piso, Zapito Ay, no manches, así se va a caer, ay no Ay, no, 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 no se cayó Ay, venga, vete para abajo A ver, Zapito Espérame, espérame Ay, no, me dan tres Se está volviendo salvaje ¿Cómo que te quedas tres? Aquí voy, manito, estoy muy nervioso con este juego Agua No, 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 no Ay, no verosíchjes Nada más quedan dos Me pones más nervioso cuando no grita Ay No manches, voy a ganar Me va a doler, no 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 me va a doler Pensé que estaba eliminado No, 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 no Es el juego más intenso que me ha aventado Manito Y se marchó No No, sapito Te eliminaron Lo di todo, manito Otra ronda Otra ronda Otra ronda Eso, comenzamos la siguiente ronda Y corre Corriendo Sin detenerme A ver, sapito ¿Cómo vas? Voy bien, manito Seguro que vas bien Me mandaste a volar Te ofrecí Mi amistad Y me escupiste la cara No, manito No contaba con tu traición Ay, te pité su juego A ver, dale, dale, dale ¿Por dónde vas, sapito? Vale, no choqué yo ¿Qué con estas maderas? Ay, no, me mataron la abuela A ver Ay, choqué Ay, choqué Eso no me durmió Ay, choqué otra vez Ay, mamón Tres veces sin giras Qué mal, manito ¡Sí! Ya casi llego Llegué ¡Tá imprecio! Parece que no sabes decir otra cosa No, ay, me caí yo Ay, choqué, que oso Polar contigo Que oso polar A ver En este juego En este juego ahí voy Pero no voy también Ay, choqué otra vez Ya llegué ¡Muy bien! ¡Siete puntillos! ¡Siete puntos! ¡Siete puntos! Bueno, siete puntos A ver si clasificas, sapito Algo es algo ¡Oh, mira! Un emo ghost Un emo ghost Un emo ghost Un emo ghost Ronda terminada Vamos a ver si clasificamos, sapito Ojalá llegue No, yo digo que sí ¡No! 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 Recuerden de darle me gusta A nuestra página de Facebook Manito y mascarina Los manitos Manito Todo bien ¿Si clasificaste, sapito? ¡Sí! ¡Qué precio! ¡Si clasificó, sapito! Y un servidor Vamos a la siguiente pista A ver, vamos a ver cuándo nos toca ¡Ay, no estoy nervioso! A lo mejor ¡Ah, no! ¿Qué cosa? Ya nos tocó la otra, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué es este Y se evita Las bolsas ¡Ah! Maldosas falsas Y encuentra los caminos ocultos Para llegar a la meta Las bolsas Padece de sus facultades mentales Me faltan los dientes Ok, es como el juego del calamar Hay que tener cuidadito Porque el piso Hay piso falso Y nos podemos caer ¿Ok, sapito? Y es que yo estoy muy concentrado, manito ¿Estás muy qué? ¡Muy concentrado! ¿Concentrado? ¿En qué este jugador? A ver, echemos los barranillos Y comienza ¡Ay! ¿Cuál será el camino falso? ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate que es como el juego del calamar Hay piso falso ¡Voy muy bien! ¡Tú vas atrás! ¡Ay, me auto pegué solo! ¡Ay! ¡Me están pasando volando! ¿Cómo que estén los autos pegando? Acuérdate que es como el juego del calamar, ¿eh? Hay piso falso, ten cuidado ¡Tienes razón! ¡Voy a hacer un atajo! ¡Ándale! ¡Se cayó mi compañero por donde dije que era el caminito! A ver, a ver ¡No, no manches! ¡Ay! ¿Por qué estamos así todos, todos convolquemos? Porque nadie quiere atravesar el caminito ¡Y! ¿Dónde está la acera distancia? ¡Ey! 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 ¡Oh, mira! ¡Es de un mini Halo! ¡Oh, no manches! Vamos a esperar a que los demás compañeros lleguen para seguir a la última pista ¿Qué será? Nada más falta ese, ¿verdad? Sí, nada más falta ese Pues mientras, hay que recordarles que nos sigan en Instagram Recuerden, tómense una selfie viendo el video o una captura de pantalla y etiquéntenos en Instagram En Instagram, ¿cómo nos encuentran? ¡Manito y mascarín! ¡Claro! ¡Manito, mascarín! Todo pegado ¡Manito, mascarín, todo pegado! Y recuerden que mascarín es un K A ver, ¿quién falta? ¡Sí, falta uno! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! Vamos a ver si Rastito venga ¿Qué? ¡Como que no la arma! ¿Como que no qué? ¡Como que no la arma! ¡El crack! ¡El crack! ¡Ah, pues! ¡Ah, mira! ¡Le faltan tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡No pasó! ¡Ni llegó! ¡Ni se le acabó el tiempo! ¡Como que no! ¡Vamos a ver si clasificamos a Pito! ¡Y pasamos a la gran final! ¡A ver! ¿Pasaremos? ¿No pasaremos? ¡Ay no! ¡En serio que mira! ¡Checa mis diarios! ¡Checa mis diarios! ¡Sí! ¡Sí pasamos! ¡Sí pasamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Acuérdate que los trozos del suelo también se caen, eh! ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es que es el de la vez pasada! ¡Sí! ¡Es el de la vez pasada! ¡La misma pista! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡Esta vez ganaremos! ¡Esta vez perderemos! ¡No! ¡Claro que! ¡Ay! ¿Cómo que? ¡No! ¿Ustedes qué opinan? Coméntenos. A ver, a ver... Yo opino que quiero llegar al final. Al final. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y comienza! ¿Cómo dijiste que son bolitas explosivas? ¡Sí! ¡Bolitas explosivas! ¡Bolitas explosivas! ¡A ver! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me mandaron a bola! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡A mí también! ¡Ay! ¡A mí también! ¡Cuidado sapito! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y yo? ¿Qué te alegro? ¡Vaste por un lado del gelo! ¡Ay! ¿Cómo vas sapito? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Lo mandaron a volar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No me hacía que perdía! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No me hacía que perdía! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Oh! Eres un ser increíble, viste lo mejor de ti y por eso te admiro Te caíste Casi te caigo Una batalla épica contigo Ustedes que creen, que si pueden ganar Manito, la batalla épica, se salvo el negro La batalla épica, se queda esperando Vamos manito Ojalí gane, ojalí gane Quedan dos Sí, ya sé Gané Cállese Gané, gane, gané No, papá, te me empiezas el calito de pollo No, 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 no Otra ronda, otra ronda Eh, zapito, qué tramposo Te pusiste mis mismos colores Ay, te diste cuenta Pues cómo no me voy a dar cuenta, burro Es que, ¿sabes qué, menito? ¿Qué fue? Como la vez pasada ganaste, yo pienso que fueron los colores Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ay, seguramente Y ahora cómo nos van a identificar los niños No te preocupes Yo traigo una pulsera de picos Ah, te doy pulseras de picos, ¿verdad? Bueno, esta piscita anda Que nos van a estar aventando objetos Y no hay que caernos de la pista Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? Manito, ¿y sabes por qué también me cambié? ¿Por qué? Porque el rojo y el azul está bien chido Para el centro de tu juego no te vas a caer Nuestra batalla será legendaria A ver Ay, no Están mirando las cosas que nos amientan No, 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 no Pero, no, no Estas se mueven así, muy graciosas Sí, es una pista movible Y aparte nos amientan cosas Ay, no, es que es ¡Qué piano! Qué impresionante Esta cosa es real, hijo A ver, coméntenos ¿Quién creen que gane? ¡Ah! 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 Ya se cayó, pues yo gané ¡Ah! A ver si te asifica Se te caí está muy rápido Ya sé, no manches, manito Échame porras Para no caerme No puedo estar platicando y platicando ¿Vos tú mismo para qué te asificas? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Tú puedes, manito! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no puede ser! ¡Ah! ¡Eso! ¡Rota terminada! ¿En serio qué? ¡Qué impresionante! ¡Sí! ¡Me dan muchas veces cuando haces eso! ¡Nadie te preguntó! ¡Vamos a ver si clasificamos a Pito! ¡Sí! ¡Vamos a ver eso! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Sí! 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 ¡Sí clasificamos! ¡Ah! ¡Qué impresión! Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora ¿Cuándo nos tocará ahora? ¡Qué ronda! ¡Qué pista nos toca! A ver, pongamos atención Dice Mantente sobre el hielo quebradizo para evitar Ah, caer al fango ¿Qué? Este hielo se va a estar cayendo poco a poco, zapito ¿Qué? Eso Y no hay que quedarnos tanto tiempo arriba de un pedacito de hielo ¿Por qué se derrite? ¿Se quiebra? Esto se va a poner feo ¡No! ¡Qué emoción! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y comienza! ¡Ay! ¡Ten cuidado, sapo! ¡Ay! ¡Tenía razón! ¡Esto se rompe! ¡Sí! Ya hay varias capas, ¿eh? Pero no hay que ser confiante Porque no sabemos cuántas capas hay cada cosa Por eso brinca, brinca, brinca Pero, pero, pero nos caemos, ¿verdad? Sí, brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Que brinca, 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 brinca ¡Cállate! Ya, manito, ya Porque hielo se... ¡Ay! ¡Cuidado, sapito! ¿Cómo va, sapo? ¡Le pone nervioso! ¿A qué te ponían los mismos colores que yo? ¿Te la bañas? Nos estamos... No, pero no nos confundimos Si no, no es perspectivo ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, pero por un hielo quebradizo! ¡Puro hielo muy fácil! ¡Ay, no! ¡Eso me pone a... ¡Ay, me...! ¡No! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! ¡Ay, ay, ay! ¡Manito, me asusta! ¡Sapito! ¡Ten cuidado, sapito! ¡Manito, es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Es que me... ¡Ay, ay, ay! ¡Es que me da... ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, me da miedo! ¡Ay! Este es mi don... ...mi maldición... ¡Vamos a ver si clasificamos! ¿Tenemos qué, manito? Recuerden de seguirnos en Instagram Tómense una selfie con su celular, iPad, Tele Donde estén viendo nuestros videos Y piquetenos en Instagram, ¿eh? ¡Ya! ¡Sí pasamos! ¡Hárala! ¡Sí pasamos! ¡Qué impresión! ¡Muy bien! Y ahora sí Sigue la ronda final Esta ronda siempre te gusta La de Luchitas La de las bonitas explosivas, ¿eh? Ah, la de... Ah, sí es cierto A ver, vamos a ver ¡Tin, ti, ti! Pero es donde salen una grandota, ¿verdad? Sí, está bien Y explota Y explota ¿Cómo? ¡Y explota! Obvio Obvio A ver, vamos a ver Tan, 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 tan ¿Quién ganará? No manches ¿Sapito? ¿Manito? Póngannos en los comentarios Mira, Rolón, ¿dónde? ¡Uno! ¡Eso! A ver ¡Ay, sapito! Tiene los mismos colores Te lavar y después Te lavar y después Te lavar y ¡Ay, no! ¡Nooo! 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 Se eliminaron luego Luego, luego ¡Que oso volar conmigo! ¡Que oso volar! ¡No te preocupes, manito! ¡Yo por fin salvaré todo! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, papito! ¡Auuu! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienes que aventar! ¡Y muero! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Sin caerme! ¡No me voy a caer! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Está andando con todo, manito! ¡Ten cuidado, papito! ¡Ay, por, por, por! ¡Ay, aquí no hay pelota! ¡Rápido, la pelota, la pelota! ¡Ay, ahí, 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 ahí! ¡Tardo mucho! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Ay! ¡Están tardando esto! ¡No te tardes! ¿Ustedes qué creen? ¿Que Zapito pueda ganar? ¡Sí, sí voy a ganar! ¡¿Qué quedó claro?! Manito, pero ¿por qué se tarda? ¡Mumira, se tarda la pelota! Recuerde de seguirnos en TikTok para que hagan gust con nosotros, ¿eh? ¡Ay, mira cómo le haces! ¡Estén saludando! ¡Ay, ten cuidado con esa pelota! ¡Aviéntela, rápido! ¡Aviéntela, aviéntela! ¿Por qué se tarda en salir la pelota? No entiendo, me lo hace más complicado. ¡Ay, ten cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué manito! ¡Qué oso volar con Zapito! ¡Qué oso volar! ¡Mira el gelo! ¡Bueno, coméntenos si les gustó el video y también coméntenos si quieren volver a ver otra reta de polvo, ¿verdad que sí? ¡Sí, otra reta, otra reta! ¡Denle me gusta al video! ¡Denle me gusta al video, compártanlo con sus amigos porque este video estuvo... ¡Buenísimo! ¡Precio! ¡No manches! El original show del manito de la tele y mascarín. Recuerda que llevamos al dinosaurio, el robot, Lola la dragona, el zapito, la bufona y los peluchipower. ¡Contamos con todas las medidas de prevención! Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla o envíanos un WhatsApp. ¡Recuerda, somos tu mejor opción!